Loco, es que a veces trago sin audio y estar revisando esa vaina, loco Ey dale, yo me manejo siempre fresco, por eso es que yo ni me molesto Y alegando en el momento son tan oportuno Tú consumes marihuana y de gramos me llevo 21 Hasta tu alma, me la fumo, la consumo, luego subo y sumo Tú quieres ganarme es el peso sumo, quieres hacerlo como yo No te pesa, te gusta la cerveza y te la rompo en la cabeza Última Ey, yo acá tengo la ballesta, sé que te molesta, ya armé la fiesta Tú quieres ganarme pero no lo haces pana Y si te hablo de la droga tu culito no sana ¡Tiempo! ¡Pero estás hoy hermano! ¡Helio cree que pueda con ellos! ¡Seis! ¡Cambia ese bit hermano! ¡Colegio! ¡Colegio! ¡Escuela! Donde te jalaban las orejas por bruto Y ahora estás en casa ¡Tu mamá te dijo sigue estudiando! ¡Colegio! ¡Colegio! ¡Tu mamá te dijo salve la vida! ¡Y ahora estás aquí! ¡Colegio! 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 ¡Vamos! 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 ¡En 3, 2, 1, tiempo! Que yo te mate eso es evidente Yo te puedo dar el primer golpe porque yo soy contundente Que yo te gano y claro es evidente Si te vas a chica y campeonas porque ahí ya no hay más gente Obviamente que campeone porque yo tengo el soporte Y yo lo hago poniéndote todos los cortes Te equivocaste, yo no soy el mejor Ya yo de chiclayo como voy voy a ser el mejor del norte Hey, ¿qué te pasa bro? Este rato no puede entregar para mí es un perdedor Está con los mejores y el men es el mejor bro Pero enfrentarte con todos los mejores no te hace el mejor Yo domino cada ritmo ¿Cómo quieres enfrentarte a mí si no domina ningún nerviosismo? Primero tienes que concentrarte para soltar arte Y ganarme en este parque En este parque si te hago la cagada Ya no dedicas la malvada Pero igual si haces caído no te doy gastritis De tanta agua ardiente ya te da hepatitis Justo para la malvada Esta rapera Que todos se ríen como quisiera Solo eres bueno soltando fulleras Ahora no lo eres porque antes solo full eras Este no es freestyle Por eso este rapper no puede rap Para mí es un don nadie Este pérez que piensa que puede con los dos Su ego sentría de mierda no se la quita nadie Pero pero solamente me quejo en las batallas Porque así le gano estos canallas Detrás de la cámara hasta te doy la mano Porque yo te batallo y luego te saludo Fue al ser humano Tiempo Un aplauso sujeto ahí para esa gente de Lambaye Que... Juego hermano ha estado fuerte En un 4x4 lo pegabais a los dos Venga el ruto Bueno no siempre maquillabas estos Los dueños de jugadores 3, 2, 1 Una planche para Ventisco Que eliminado a dos contra Que me gustan por acá Que me gustan por acá